Se aprueba la ley de emergencia sanitaria y el sector médico como con paro para el día de mañana. ¿Qué dice la viceministra de salud acerca de este tema? Nos vamos en vivo con José Luis Alba. Adelante. Buenas noches, nos encontramos con María René Castro, que es la viceministra de promoción y vigilancia epidemiológica. El CONASA ha confirmado el paro en el sector salud para este viernes. ¿Cuál es la postura del viceministro? Bueno, esta es una medida bastante lamentable. Nosotros hemos trabajado con ellos. Hemos podido tener un acta de entendimiento donde se ha modificado, tal cual lo han solicitado, tres artículos en la redacción. Hemos recogido todas sus observaciones. El ministerio ha tenido un compromiso. Nuestro ministro ha asumido un compromiso de modificar la redacción, llegar hasta la Cámara de Diputados y Senadores y lograr que esta modificación sea aprobada. Nosotros hemos cumplido. Hemos cumplido con nuestra palabra. Se ha modificado esta redacción, por lo que bajo un acta de entendimiento no habría que tener ningún otro tipo de observación toda vez que hemos trabajado y hemos analizado todos los artículos de la Ley de Emergencia Sanitaria. Sin embargo, ¿esta medida se llevará a cabo? ¿Cuál es la lectura que tiene? Nosotros preocupados por la población. Quiero aclarar que la Ley de Emergencia Sanitaria es una ley humanitaria. La Ley de Emergencia Sanitaria está librando a todas las personas en este momento que estén viviendo un cuadro de coronavirus, que no tengan seguro, que no sean inscritos al Sistema Único de Salud, que decidan acudir a la atención privada. Les estamos liberando de que deban pagar esas garantías exorbitantes. 15 mil dólares, 20 mil dólares, hasta 25 mil dólares en algunos casos, ni siquiera por la atención médica. Estamos trabajando nosotros no en contra del sector médico. Estamos trabajando a favor de la salud de la población. ¿Se va a convocar al CONASO nuevamente para revisar esta medida? Nosotros siempre hemos tenido las puertas abiertas del Ministerio de Salud. Tenemos un compromiso asumido, que es trabajar en la reglamentación de estos tres artículos observados. Nosotros vamos a cumplir nuestra palabra. Muchas gracias. Ahí la palabra entonces del Vice Ministerio de Salud sobre el paro convocado por el sector salud mañana.